Hola de nuevo, aquí estamos a la tercera entrevista del día y tuvimos el día de la mujer como prometí y vamos a arrancar con Galatea Cristaldi que es una psicóloga licenciada que está argentina, ahí entró, que vive radicada en México y bueno, no paro, coach Arango Andrés, el tercero, garra, pero bueno, acá estamos y con el look ahora de los Barbells, acá de poco más modernizado, así que bueno, siempre tratando de estar en la mejor forma posible bueno, la idea hoy es cerrar con la parte psicológica y vamos a hablar con Galatea un poco de todas las, acá tengo unas preguntitas para ella y bueno, que lo aprovechen además, como digo siempre, no tengo ninguna ilusión ni objetivo de que entren 500.000 personas porque primero que no tienen por qué escucharte y segundo que están ocupados, están haciendo otras cosas, yo mismo a veces no veo charlas en el momento, pero después las veo más tarde, entonces por ahí no me ven pero las veo en YouTube o las veo ahora que quedan ahí registradas, entonces siempre se pueden ver. Voy a buscar a Galatea para ir al tema, a ver, a ver dónde está, ahí está, le vamos a dar la bienvenida, Egoen, que hoy no te vi, no te vi hoy, Nicolás Arano tampoco lo vi, no me siguieron hoy, ¿eh? Hola Gala, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Y vos? Gracias, muy contento, te agradezco por tu tiempo y estuvimos ahí hablando mucho estos días de lo que íbamos a hablar y todo y bueno, coordinando un poquito. Hoy tuve, para cerrar el Día de la Mujer, como le llamé, que no va a ser el último porque voy a traer alguna exjugadora, alguna coach también, mujer, voy a traer, porque todos que entrevistan coaches son hombres. Sí, ya vi. Y también voy a traer, como viste, a la chica esta de hockey. Sí, ¿sabés por qué? Algunos me preguntaban por qué, porque quiero ver, ella jugaba al tenis, la gente no lo sabe, mirá, es hija de papás tenistas, hermana de jugadores profesionales tenistas, que son el futuro de la Argentina, ella jugó al tenis y ahora es Leona, de hockey, entonces imagínate qué lindo que nos cuente por qué dejó el tenis. Va a ser interesante. Claro, no es que la entrevisto yo para que yo ahora me quiero hacer especialista de hockey. No, además es interesante porque el otro día escuchaba, gente de una academia en Argentina, que en Argentina hay mucha competencia entre el tenis y el hockey con las chicas, entonces ahí tendrás el tema de qué hablar, porque sí es un deporte muy importante en Argentina, el hockey sobre césped para mujeres. Exacto, entonces, porque, bueno, en fin, vamos a lo tuyo, presentate así brevemente en Sociedad, quién sos, muchos te conocen obviamente porque ahora saliste bastante en muchas charlas, así, resuminos, quién sos, dónde estás, dónde ejercés tu trabajo, qué haces exactamente. La pregunta del millón. Viste, ahí no fui nada original. No, no, pero no lo digo en este ámbito, sino en general, cuando a la gente le decís qué haces, y le decís psicólogo del deporte, el que está metido en deporte por ahí a veces no siempre lo tienen claro, porque hay muchos que no, tampoco, más que ahora se está como esparciendo un poco todo el tema de la psicología del deporte, se está haciendo mucho más masivo, sobre todo a alto nivel, pero mucha gente no tiene idea, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, yo soy argentina, estoy radicada en México, en DF, bueno, en Estado de México. ¿Dónde trabajo? Trabajo en todos lados, porque muchas veces el trabajo que hacemos es a distancia, entonces idealmente es mezclar, entonces trabajamos, el psicólogo tiene, el psicólogo del deporte, una de las cosas que se lo criticaba mucho hace tiempo, y ahora en algunos casos también, es que no salimos del consultorio, y la realidad es que el psicólogo del deporte tiene que trabajar sobre el rendimiento de la persona con la que va a trabajar, que, voy a aclarar, no siempre son deportistas, son entrenadores, son a veces los directivos, ¿no? Entonces toda la gente que está involucrada se trabaja mucho en la psicología del árbitro también, que trabajan bajo muchísima presión y son constantemente evaluados, entonces trabajamos en muchos ámbitos, pero todo relacionado a lo que es el mundo del deporte. Y las formas de trabajar, pues son, perdón, son en consultorio, porque tenemos que hacer evaluaciones, entrevistas, hacer ciertas dinámicas o trabajos, después llevarlo al entrenamiento, sea el deporte que sea, lo ideal es trabajar esas situaciones en entrenamiento y luego obviamente en competencias. Muy buena descripción. Ahí Juan Pablo Amado te mandaba saludos desde Mar del Plata. Ah, Juan Pablo, está en Mar del Plata, un crack. Sí, él me entrevistó el otro día y muy bien, realmente ahí está entrando Adriana Korn, que fue una gran tenista argentina y es una gran profesora, también te está viendo. Ella hace coaching ontológico. Ok, ¿tenés idea de eso que es? Sí, pero voy a entrar en una, en una, en un debate... No, 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 entonces no, yo lo digo en una y no quiero crear ningún conflicto. No, no, el conflicto, a ver, el conflicto va a ser dependiendo como lo... qué esperes de cada cosa y qué busques en cada cosa. Vos sabés que yo soy, te voy a entrar duro ahí con... Vos, vos, yo, preparada, listo, sin problema. Enseñame, yo le hablaba hoy a la doctora, Alfonso, que entrevista hermosa, que están ahí, todas quedan, ahora descubrí, viste, que... Sí, la vi. Quedan ahí, viste, uno va aprendiendo. A ver, decime sí o no, si hay diferencia y si hay alguna relación. El biólogo que habla, viste, Bagrak, que es tanislado, ¿no? Ajá. Y que él dice, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero él te dice, como la mente, todo, pero te dice, no, esa parte con un psicólogo. Después está el psicólogo y está el coaching, ¿cómo es? Ontológico, ¿no? Bueno, el coaching es el coaching. Pero es diferente, está relacionado. Sí, distinto. El coaching es una herramienta. El coaching es una herramienta que se utiliza para trabajar sobre objetivos, sobre metas personales, sobre el rendimiento. ¿Cuál te referís? El coaching. Ok. Yo hago coaching, pero soy psicóloga, o sea, puedo trabajar sobre la parte de la psiqui, sobre trastornos, porque muchas veces tomamos a la persona como si fuera un ser sin problemas y en realidad tenemos que evaluar a quién tenemos enfrente y hay muchísimos trastornos que vienen acompañados de lo que es el alto rendimiento deportivo como consecuencia de la presión, del manejo del estrés, de las demandas que existen alrededor del deportista donde terminan en trastornos. Vos trabajás con una gimnasta y tenés que controlar muy bien que no tenga específicamente gimnasta porque es uno de los deportes donde existe mucho el tipo de trastorno de la alimentación. Pero, para, perdóname, no te quiero interrumpir, pero volvé a lo primero. ¿Ustedes, esas tres ramas, se conectan o son enemigos? Son rivales. No, 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 a ver, dependiendo, van, sí son rivales, para los psicólogos lo vemos como un intrusismo en el momento en el que el coach quiere entrar en un campo para el cual no está preparado. Eso sí, entonces hay que ser serio. O sea, un tipo como yo que estudie, vas a decir, Dani, pero vos no sos psicólogo, no estudiaste, ¿me dirías eso? No, pero podés, a ver, yo para ser psicóloga del deporte estudié cinco años de carrera más dos de especialización de una maestría, ¿ok? El coach es un curso de seis meses. Podés trabajar en algunos donde hay algunos coach, digamos, como certificaciones en coaching que duran por ahí más tiempo, obviamente, pero que son específicas por ahí en coaching deportivo. Pero la realidad es que el coaching es una herramienta que se utiliza. Es un complemento, es una herramienta el coaching, como puede ser la visualización, trabajos así, que son herramientas que acompañan al trabajo completo que se hace con el deportista. Eso es básicamente la definición. Está bien, vamos a la cancha ahí. Yo te llevo a mi alumno, a mi alumna, pero acuérdate que el té y a la mujer, vamos a hablar de las nenas, de las niñas. Ok. Primero te pregunto, porque no me gusta hacer diferencia de género, no, 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 yo trato por igual, pero ¿hay diferencia para vos? Te hablo a vos, no para mí, porque a mí me preguntan eso igual, todo el tiempo. Daniel, ¿hay diferencia en el entrenamiento entre hombre y mujer? Y yo tengo que responder. Bueno, ahora yo quiero que vos respondas. ¿Hay diferencia en tu trato cuando te traen una nena de 14 años y un nene de 14 años? O sea, digo, en general, las niñas y los niños en general, obviamente que cada uno es diferente, pero... Sí, sí hay diferencia, claro que sí hay diferencia. ¿En qué varía? A ver, hay, como psicólogos deportivos nosotros no estudiamos ni nos dedicamos a la rama femenina o masculina como pueden ser otras áreas, primeramente. O sea, no existe esa diferenciación como especialidad, digamos. Nos especializamos en un deporte u otro, eso sí, por las características del deporte y de las demandas psicológicas del deporte. Pero no estudiamos ni diferenciamos el trabajo del psicólogo del deporte de acuerdo al sexo, eso no. Sí de acuerdo al deporte, es sumamente importante. Y por otro lado, sí tenemos que tener en cuenta, como psicólogos, como, digamos, profesionales de la parte de la psiqui, de la mente, de la conducta humana, entender que el cerebro de la mujer es diferente al del hombre, por una cuestión biológica. Esas diferencias a nivel biológico hacen que el hombre y la mujer reaccionen distinto frente a la misma situación. ¿Y cuál es la diferencia? Acordate que a mí me gustan las cosas claras. Y sí, no te rías. Vos dijiste, pues yo te estoy captando. Vos dijiste, son diferentes. ¿En qué somos diferentes? La forma de procesar ciertos estímulos que recibimos. Yo te voy a poner un ejemplo típico. En términos generales, después te pongo un ejemplo. La forma de, digamos, biológicamente, el cerebro del hombre, muchos años se creyó que eran más inteligentes, porque es un 9% más grande que la mujer. Sin embargo... No, no, yo no sabía eso. Ah, bueno. Erróneamente se creía eso. Bueno, ¿9% qué? ¿El cerebro es más grande físicamente? Sí, en masa. Sí, en masa. Me enteré hoy, me enseñaste hoy, gracias. ¿Qué más? Ahora, la estructura genética del cerebro, las neuronas, son iguales. No hay diferencia entre el hombre y la mujer, ¿tenemos la misma cantidad? De neuronas, 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones, ok. Entonces, ahora, lo que sí hay diferencia es en las áreas del cerebro. Nosotros tenemos el cerebro dividido en cada área, se va a procesar, o están como, a ver, para hacerlo en un lenguaje que entienda todo el mundo. Sí, sí, sí. El cerebro está dividido en áreas, ¿no? No te voy a decir ahora el nombre de cada una, pero las áreas en cada una del cerebro es donde se procesa la información y los procesos. Pero, ¿por dónde entra la información? Por el córtex frontal, ¿no? No, la información te entra a través de los serinconsentidos. No, no, no. Pero digo, digo, el córtex, ¿qué es el razonamiento? Dicen así, los violadores. En la parte frontal es donde están los procesos más complejos. La memoria, el razonamiento, la comprensión, etc. Ahí es donde tenemos almacenado como la capacidad del cerebro para esas funciones, ¿no? Después, el oído, el lenguaje, la visión, etc. Son en distintas áreas del cerebro. Entonces, lo que sí está visto es que el cerebro, en la mujer, tiene más desarrollado, y sí hay más cantidad de neuronas, ahí está más desarrollado la parte, por ejemplo, auditiva, y la parte para procesar emociones. ¿En serio? Y en el hombre, lo que está más desarrollado es la, es el, a ver, en la mujer sería el hipotálamo. En el hombre... ¿Dónde está el hipotálamo? ¿Dónde está el hipotálamo? No, no, pero yo te... Sí, tendría que buscarte un cerebrito para mostrarte. Está bien, no importa, pero yo me pongo en el lugar, cuando a mí me preguntan de tenis, yo les explico, y me pongo en el lugar del que no sabe, porque hay gente acá que no tiene por qué saber. Aparte acá son todos genios. Mirá, todo el mundo, son los profesores, los coaches, todos sabemos todo, lo dije hoy. Y no es así, yo acabo de... Estoy aprendiendo un montón. Yo tampoco sé todo, ¿eh? Bárbaro. Bueno, vos dijiste las emociones. La mujer, por eso es verdad que nosotros decimos, yo digo siempre que las chicas son más sensibles para tratarlas, no las podés tratar igual que un hombre en un entrenamiento. O sea, que no estoy tan equivocado. No, a ver, siempre, te voy a hacer una aclaración, siempre que vos entrenes a una persona la vas a tomar como individuo, diferente a todos los demás, ¿ok? Porque puede haber un hombre que procesa emociones a un nivel mucho mayor que una mujer. Tiene que ver con la experiencia, con la educación, con el contexto de esa persona. Entonces, obviamente que nunca vamos a decir, pero en términos generales, para hacer esa diferenciación, sí hay que diferenciar ciertas cosas. Pero yo te diría que no cometas ese error, porque podés... ¿Cuál es el error? Decir a las mujeres son más sensibles. No, yo trabajaría sobre la persona, sobre el individuo, sobre conocer bien a ese jugador, aquí hablando de tenis, de a ver cómo reacciona, cuáles son las características, la personalidad, la forma de reaccionar frente a distintas situaciones, y conocerlo de manera individual. Porque si no, vamos a caer en el error de que ya prejuzgamos que la mujer es más sensible. Y eso sería un error. Perfecto. ¿Va a ser celos? ¿No es más celosa? No, por ahí lo demuestra más. No, pero yo te estoy preguntando porque mucha gente, a veces me ha pasado en vivos, que he hecho, que te escriben abajo como que yo fuera un gil. Pero yo no, no, yo estoy preguntando además, a veces me quito dudas. Claro, no está ahí. Yo me quito dudas porque me gusta aprender. Sí, mirá, si yo, yo quiero, a ver si, es muy simple esto. Mirá el lujo que yo me doy. Traigo a la gente que quiero escuchar y le pregunto lo que quiero. No, bueno, mejor. Mirá, yo creo que aprendiste más en este mes, seguramente. Sí, me lo dicen en mi casa y estoy sentado en mi casa, es gratis. O sea que entonces se las puede tratar normal. A ver, lo que sí tenés, a ver, normal, sí, somos normales, somos normales. Pero te pongo, a ver, un ejemplo, donde a veces a nosotras, con famosos chistes machistas, ¿no? Cuando reaccionamos de cierta manera, ay, es que estás en tus días y como si eso fuera una descalificación. El punto es que cuando la mujer menstrua y tiene la regla, hay un cambio hormonal que a nivel químico en el cerebro puede cambiar hasta un 25% la química cerebral en esos días. Fantástico, 25%, lo anoto. Hasta, ¿ok? Sí, sí, sí. Eso significa que la mujer tiene una propia realidad en esos momentos donde la química cerebral y la parte hormonal afectan sí o sí el estado emocional de la persona, ¿ok? De la mujer, porque los varones no tienen la regla. Entonces, hay incluso estudios donde se excluyen a los estudios de comportamiento en animales, por ejemplo, para después trasladarlo a las personas, en los que se excluye las hembras para hacer el estudio, porque si en ese momento las hembras están con los cambios hormonales, les alteran completamente el estudio de conducta. ¿Me explico? Entonces, a ese punto llega la ciencia a entender la diferencia que existe en el comportamiento masculino como femenino, por una cuestión básica biológica. Ahora, de ahí a que todos sean de esa manera y que todos sean o más emocional, no, eso ya no. Eso lo tenés que... Sí, pero te detengo cuando dijiste de las chicas, con el periodo le altera el 25%, perfecto. ¿Y al hombre cuál es el momento al no tener el periodo? Nosotros no lo tenemos, pero ¿qué no puede...? Cuando ven una situación de peligro. Somos difíciles también, re jodidos. Sí, la diferencia está, por ejemplo, en que la mujer tiene como más desarrollada la parte de interpretar las emociones, ¿no? La mujer lee muy bien las emociones del otro, del que tiene enfrente e interpreta. Muchísimo más, está más desarrollado en ese aspecto, en el lenguaje, por eso nos dicen que hablamos 5.000 palabras más que el hombre por día. Y por otro lado, el hombre tiene a nivel cerebral más desarrollada la parte que tiene que ver con el peligro, ¿no? Sobre todo si hay una amenaza física. Es una cuestión de naturaleza, ¿no? Entonces el hombre reacciona mucho más cuando siente que hay una situación de peligro, sobre todo de amenaza física. ¿Te hago un alto? Entonces, por ahí las mujeres nos hacemos... Sí, sí. No, pero te digo por qué. Ahora me estás diciendo algo. A los chicos les gusta, al hombre les gusta mucho jugar juegos. Competir en los entrenamientos. Y a la mujer, en mi experiencia, le gusta mucho entrenarse, estar muy segura. Y cuando haces los juegos, los juegas, pero no te estoy hablando de juegos de dobles, divertidos, de academia. A la chica le gusta más, en mi experiencia, entrenar y al hombre jugar. ¿Tiene que ver con lo que estás diciendo vos? Un poco sí. Tiene que ver si vamos a la base biológica, el hombre tiene que competir en la naturaleza por la reproducción. Entonces, tiene que, por instinto, todos somos más o menos competitivos. Pero el hombre, por una cuestión natural, en la naturaleza, es el que compite. Es el que compite por mantener su especie viva. Entonces eso ya viene, digamos, con una cuestión casi instintiva, pero diferente, pero es que es así. Pero no lo podemos tomar como que los hombres son más competitivos que las mujeres. O sea, yo en esta charla lo que quiero dejar muy en claro es que cuando hablamos de diferencias biológicas, sí las hay. Las hay. Nos guste o no nos guste, las hay porque está comprobado científicamente. Ahora, que todos obedezcamos a un patrón determinado, eso sería un error terrible al llevarlo a la forma de entrenar con una persona determinada. Vos tenés que tomar al jugador como individuo único en el mundo y sacar su fortaleza para trabajarlas más, porque cada uno tiene distintas, y al mismo tiempo trabajar sobre sus debilidades, pero tener mucho cuidado cuando vos trabajás con la debilidad de la persona con la que estás, ¿y cómo la percibes? Porque muchas veces esa debilidad puede ser algo que no va a cambiar. Sobre todo si hablamos de un adulto, cuando estás hablando de los chicos son mucho más, obviamente, maleables. Pero cuando hablas con un adulto y vos ya tenés a alguien más formado, es como, a ver, llegar y querer cambiarle algo, un grip determinado. Él se siente seguro así, y donde va a decir, ¿sabes qué? Esto ni me lo toques, porque es mi trauma en mi vida. Perdón, eso lo dijo Keta Marcus. Gabi le quiso cambiar el grip. Ese es un buen ejemplo. Y Richard le dijo, mirá, me lo quisieron cambiar, yo lo sé, pero no puedo jugar más al tenis, y el tipo sigue ganando y sigue siendo... Te pregunto, porque el tiempo se nos va a volar y no me quiero salir de lo que... Creo que todos queremos saber, que es cómo ayudar a los chicos con ciertos comportamientos, muy marcados, patrones. Te voy a describir y vos... Lo que te pido es no filosofía, sino tips. Concreto, ok. Yo te lo pedí. ¿Para entrenadores? No, 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 para los chicos. Yo diría que, hace de cuenta que estás hablando, que estás tratando a un chico, ¿qué le dirías? Ok. No, yo te voy a poner... No, es que es distinto, por eso yo te pregunto, si me estás poniendo... Bueno, a los dos. ¿El tip al jugador o el tip al entrenador? Ok. ¿Podés sintetizar? Sí. A ver, trato. Soy mujer. Yo te hablo... No, está todo bárbaro. Yo te hablo y te digo, mirá, tengo esta nena que se muere de miedo en los partidos. Muy insegura, miedosa, no se pone loca, no pierde la cabeza, pero es atada, empuja la bola, pobrecita. Te la tengo que llevar porque yo ya no la pude ayudar. Bla, 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 bla. ¿Cómo tratás ese caso? ¿Edad? Entre 14 y 16. ¿Puede ser o te tengo que dar un año? No, 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 pero hay una gran diferencia. O sea, cuando vos estás hablando ya de 12, donde acaban de cambiar de categoría, que vienen de 10 y menores, donde todo es más un juego para ellos y empiezan a generar toda la frustración a partir de los 12, porque en general es los 12 donde los papás te los traen y creen que ellos tienen, los chicos tienen un problema. Le digo, pues no es un problema, es parte de la evolución que va teniendo como jugador, de las demandas y de las expectativas que tiene el jugador y el entorno, los padres y los entrenadores. Entonces hay que ver cómo se siente el jugador. En esto no hay fórmulas mágicas, no hay una receta. Yo no te puedo decir, esta es la fórmula del éxito. Sería venderte espejitos de colores y es una mentira gigante. No hay una fórmula para el éxito, cada uno la tiene que encontrar. Ahora, como acompañantes de esa persona que quiere encontrar ese éxito, si vos me traes un niño de 12 años y uno de 18, son dos cosas totalmente distintas porque van a estar en etapas deportivas completamente diferentes y con objetivos diferentes. Cuanto más chicos son, más trabajo tenés que hacer con los padres. Sí o sí. yo los tengo obligados en algunas sesiones donde en algunos casos es muy necesario trabajar con los padres, enseñarles a cómo participar de manera constructiva, de manera adecuada en el acompañamiento deportivo y en ese desarrollo deportivo, tanto con el entrenador como con los hijos, porque es básico, porque los padres son los que los necesitas atrás. un padre que se desentiende tampoco ayuda. Está bien, pero no te me vayas por las ramas, porque yo, yo acordate que... ¿Qué le digo a la niña con miedo? Sí, no, no, lo que decís es bárbaro, por favor, no me malinterpretes, pero lo que pasa es que tenemos, el tiempo vuela. ¿Cuál sería para vos? A mí me dijo una vez un psicólogo Alan Fox, muy conocido acá, muy famoso, dijo, fue coach de Pepperdine y bueno, te voy a dar una mala noticia, pero yo le conté que cuando jugaba era miedo, el miedo no se te va a ver nunca y se pone peor cuanto más viejo te venís. Lo que pasa que lo aprendés a controlar más. Exacto. Te pregunto, ¿el miedo se va o la persona miedosa va a ser siempre miedosa? Olvídate ahora de la chiquita. No, el miedo es algo absolutamente subjetivo, porque a uno le da miedo una cosa y a otro no. O sea, el miedo se puede manejar y se va en la medida en la que se te va la incertidumbre respecto de algo, en la medida más seguro respecto de algo. ¿Perdón? ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción instintiva, básica del hombre por el cual sobrevivimos. si no tuviéramos miedo, si no existía esa emoción de miedo, el miedo genera cortisol, etcétera, el miedo es cuando el cerebro percibe una situación como peligrosa que instintivamente nos permitió sobrevivir, ¿no? El miedo a animales salvajes, el miedo a ciertas cosas en la naturaleza, cuando el hombre vivía en las cavernas, el miedo fue lo que le permitió sobrevivir. Entonces el miedo es una emoción funcional que tenemos, que nos permite, pero el punto es cuando lo trasladamos a situaciones en las que nos bloquean, nos traban, no nos permiten seguir avanzando y progresando en algo que sí queremos, ahí es donde se vuelve algo disfuncional. Está bien, bueno, pero volví a la tierra del tenis. ¿El tenista de qué tenemos miedo? Porque yo te digo, mi miedo, a ver, vamos a hacer un poco de terapia, está bueno, real, mi miedo era que me juzgaran cuando jugaba, me daba vergüenza, no sé, me sentía siempre juzgado. Sí. No sé, hay distintos miedos, ¿no? Sí, claro. Yo te puedo decir, si querés, los miedos más comunes en los jugadores. Dale, 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 dale. Lo que vemos es el miedo a perder, el miedo a veces, el miedo, lo que se le llama el miedo a ganar es el miedo a dar un paso más y después que el jugador en la cabeza entra a la duda de si va a poder seguir con esa exigencia que le va a llevar a ganar cierto torneo, cambiar de nivel, etcétera. el miedo a ser juzgado, el miedo a desilusionar a los padres, a los entrenadores, eso sobre todo cuando son más chicos, ¿no? Porque va cambiando. Obviamente, el miedo de uno de 12 años no es el mismo que el miedo de un profesional donde, yo no sé si hablaría tanto de miedo, lo que tiene a veces por ahí son ciertas dudas, ciertas dudas de poder, ciertas dudas de si lo va a lograr, cierto, ese es el miedo, ¿no? De que podré con esto. Y el miedo al castigo porque hay padres que amenazan. Ah, sí. Bueno, yo, a ver, te puedo contar casos que vos decís no, desde que pierdan una final, ¿no? Que a la final llegan dos, ¿no? Y los padres castigan, no te llevo en el auto, te vas caminando y vuelven caminando desde el club, desde castigos físicos también, o desde castigos de... Ese miedo está, pero, bueno, ok, tenés otros, ¿y cómo? ¿Hay otros o está bien la lista que diste? Perder, ganar, juzgar, desolucionar. Sí, el miedo, esos son como los miedos más comunes que se ven, que van a variar, te digo, de acuerdo a si estás hablando con los más chiquitos o ya un profesional. Eso, por un lado, porque, poner un profesional es su trabajo, entonces va a tener los miedos de no generar, a ver, pasa por el ranking, ¿no? Cuando vos trabajás con los más chiquitos, les tenés que generar como cierta subjetividad respecto del ranking, porque un ranking a los 12 años a veces se lo sobredimensiona la importancia que tienen y evitas que el chico solamente esté pensando en ganar, en ganar un resultado y deja de hacer cosas para progresar en su tenis, en el desarrollo que necesita, no intentan cosas nuevas, si vas a fallar, fallá para adelante, intentando cosas nuevas, buscando avanzar, pero no voy a fallar por quedarme quieto. Danos tips específicos, no te estoy pidiendo soluciones, lo entiendo, yo tampoco tengo solución para enseñar la mejor derecha del mundo, si tuviera la receta hay que encontrarla, y bueno, vendrían todos los jugadores a tomar clase conmigo, pero danos tips, así como me piden a mis tips, Daniel, dame tres tips para mejorar el enlace, yo los doy, dame tres tips o dos, no sé, los que quieras para ayudar a controlar el miedo. Prácticos, tangibles. ¿Para el jugador o para el entrenador? No, 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 para el jugador. Para el jugador para controlar el miedo, primero tiene que entender miedo a qué, primero, ¿ok? Porque hay que definir a qué tengo miedo. Una vez que yo defina a qué tengo miedo, tengo que trabajar sobre esa situación y trabajar sobre objetivos. A ver, si yo tengo miedo a perder en el tenis se necesita una clave, mental en el tenis es saber perder y saber ganar porque además estás compitiendo permanentemente, entonces te tenés que recuperar física y mentalmente rápida. Entonces, si yo quiero, a ver, perder el miedo, primero, entender que el tenis se pierde más de lo que se gana. Es así, porque la verdad además es otra, no todos nacemos Nadal, no todos somos Roger, tenés en toda la historia del tenis, ¿no? Los Big Three famosos del momento, son tres, son tres y hay millones que juegan tenis, entonces... ¿Pero qué le digo al chico? ¿Qué le decís vos? Ese miedo a qué lo vamos a trabajar, entonces ese entender es tratar, es enfocarse, por ejemplo, no en el resultado, ¿no? Cuando tiene miedo a perder, olvídate del resultado. Si vas a perder, perdé, porque el otro jugó mejor, pero no porque dejaste de hacer cosas, entonces le vas a poner tareas. Una de las primeras cosas que tenés que hacerle entender a alguien en desarrollo, sobre todo, es olvídate del ranking, es que olvídate de perder y ganar, el resultado no lo controlás, porque si no yo voy, termino el partido y pongo 6-1, 6-1 y mirá qué bueno, cómo controlé mi partido. El resultado no se controla, y eso genera estrés, ansiedad, miedo, entonces, si vos te enfocás en tareas, ¿no? Alguien puso ganar confianza, claro, pero ¿cómo gano confianza? Yo quiero tips, no, lo que decís es todo maravilloso, pero digo, porque Jim Lawer, ¿sabés quién es? ¿no Lawer? Sí, claro. No, no, te pregunto, él te lo pone clarito, trabajás sobre objetivos de tarea, no de resultado. Él te da cuatro, él daba cuatro tips concretos, vos, no voy a hablar de Lawer, yo estoy hablando con vos, pero, dame, a ver, ¿qué me decís? Dani, agarrá la raqueta así, la toalla, ¿qué me decís? Digo, porque para ayudarme tangiblemente. Ajá, primero que nada, relajá, ¿no? Utilizar la respiración, porque el miedo genera mucha ansiedad. O sea, para, respiración dijiste, ok. Sí, a ver, cuando estás con miedo, ese miedo va a generar un cambio fisiológico, ok, entonces, tratar de mantener, de regular la respiración, a través de la respiración, cuando estoy con miedo, me voy a sentir agitado, músculos tensos, me sudan las manos. Danos, ¿cuál es para vos una de las mejores técnicas de respiración? Porque viste, a veces contás hasta cuatro, mantén cuatro, sota cuatro. Cuatro por cuatro por cuatro. ¿Esa es buena? Sí, la relajación. ¿qué me estás dando algo tangible? Ahí está. La técnica de respiración, y además, otra cosa, enseñesles a respirar. Yo tengo un programa de biofeedback, donde los conecto, y puedo medir oxigenación en sangre, ritmo cardíaco, y estás viendo si la persona respira o no, adecuadamente, como para bajar ese nivel de estrés. Entonces, ¿cómo les podés enseñar? Inhalo por la nariz, inflo la panza como un globo, ¿no? Veo que se infle, porque si no, la hacen pulmonar, y tiene que ser diafragmática, abdominal, en el diafragma. Inhalo, inflo la panza como un globo, y exhalo por la boca. ¿Cuánto mantiene el aire? Inhalo en uno, dos, tres, cuatro, mantengo cuatro, exhalo cuatro. A ver, en medio de un partido. ¿Cuántas veces? Perdón, ¿cuántas veces? Depende del momento en el que estés. Antes del partido. Antes del partido lo podés hacer tres, cuatro, cinco veces, si estás antes, para relajar. Es una respiración de esas, por ejemplo, antes de servir, cuando vas a hacer tu rutina de servicio, meter una de esas respiraciones, relaja mucho oxigena, relaja el músculo, y en el momento en donde necesitas mucha más precisión, obviamente, en el servicio, te ayuda muchísimo. Entonces, si vos metés una respiración profunda, en algún momento, que de acuerdo a cada uno, yo les digo, no importa si es antes de botar, después de botar la pelota, pero antes de servir y el impacto, hace una de esas respiraciones, porque es la que oxigena más el músculo, y el músculo sin oxígeno se tensa. Entonces necesita oxigenación, y la oxigenación le va a llegar cuando vos estás respirando correctamente. Yo he visto algunos jugadores, ya profesionales, donde empiezan a respirar, como en un momento en el que están tensos, antes de servir, pero están respirando para activarse, de una manera que es mucho más enérgica, ¿no? Correcto. Dos por uno, el dos por uno, la del boxeador, la respiración del boxeador. Esa es cuando tenés que activarte, y la otra relajarte. Claro, hay que diferenciar. Son las dos básicas, para activar, para relajar. Ahora, los cambios de lado también, ¿no? Cuando viste que se sientan, y están todos, todos, este... Los cambios de lado, que tenés minuto y medio, el cambio de lado, es un tiempo en el que normalmente no utilizan, y vos tenés 80% del tiempo muerto, en el tenis. O sea, la bola en juego está 20, 25%, 30. Exacto. El 80% del tiempo en el tenis, lo tenés que aprovechar en este aspecto. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Trabajar sobre, específicamente, qué cosas puedo hacer. Ese cambio de lado, es el momento donde el jugador, si no sabe trabajar, aprovechar ese tiempo, se te va. Perfecto. Y de repente vos decís, ah, ¿qué pasó? Venía también, y ahora, ¿qué hizo? Se fue. Porque en algo pasó, se distrajo, perdió la concentración, miró al partido de al lado, vio a su rival que estaba haciendo ciertas cosas, lo vio al padre del rival que le dijo algo. Entonces, ese tipo de cosas, hay que evitarlas. Entonces, en ese cambio de lado, trabajas mucho la concentración. Podés visualizar lo que estabas haciendo. Ahí hablaban, perdón, ahí dijeron visualizar. Ajá, visualizar, visualizar es una técnica sumamente útil, sumamente útil, para distintas cosas, no es para una sola cosa. ¿Afecta la confianza para bien visualizar positivamente o no? ¿O es un mito? Sí. No, claro que sí. Yo te puedo empezar a hacer visualización, usar un ejercicio en el que voy a subir tu ritmo cardíaco, voy a subir tus pulsaciones, voy a subir la tensión que tenés, voy a subirte el estrés, incluso el miedo, si yo te hago una buena visualización. Si yo logro meterte en una visualización que quiero subir tu nivel de estrés y generar mucha ansiedad, lo voy a lograr. ¿Cuánto conviene, es conveniente, Gala, visualizar, dicen algunos la noche anterior, otros dicen antes del partido, las dos? Es que a eso me refiero que la visualización se utiliza para muchas... Y perdóname, y perdóname, ¿y cuánto tiempo hay que hacerlo? A ver, la visualización la tenés que aprender, la tenés que hacer bien, porque vos no sabés si el jugador está visualizando bien o no, te puede decir qué visualiza, pero si lo está haciendo de manera correcta o no, es muy difícil, porque no tenés un termómetro que suba a la lucecita diciendo, está bien o está mal, no lo estás observando. Entonces, el psicólogo deportivo en eso es el que te puede guiar y enseñar a visualizar de manera correcta a través de los cinco sentidos. Visualizamos olores, visualizamos sensaciones, visualizamos, obviamente a través del tacto, visualizamos sonidos, visualizamos movimientos. Entonces, primero hay que saber visualizar, porque si vos le decís a tu jugador, visualizá, ¿qué visualizamos? Por ejemplo, es muy común, ayúdame, el tiempo vuela, está espectacular la charla, pero me da lástima que se va a cortar en diez minutos, veinte minutos. Está bueno cuando le decimos a los chicos, vos tenés que visualizar tus patrones de juego, todos los profes lo dicen y el que me diga, me desmienta es un mentiroso. Sí, acá, porque todo, viste, escribe, todo yo también escribo, viste. Yo le decimos, yo le digo, Pedrito, visualizate, sacando, jugando acá, ¿eso ayuda o es, o no sé, cómo es? A ver, sí, pero la pregunta primero es, ¿sabe, tiene claros sus patrones de juego? Número uno, porque si los tiene claros, ok, pero ¿en qué momento y para qué? A ver, la visualización te doy los puntos claves, como se utiliza, te doy los puntos claves. La visualización te sirve, para corregir, técnica, cuando vos querés adquirir algún movimiento técnico, nuevo, o corrección, la visualización ayuda muchísimo. La otra es, trabajar lesiones con visualización. ¿Lesiones? Las lesiones, sí. Las lesiones, si vos trabajás bien la visualización, cuando un deportista lesionado, una, le ayudás a perder mucho más rápido, el miedo al regreso, el miedo a volver a lesionarse, incluso la recuperación de la lesión se puede acortar en el tiempo cuando trabajás visualización durante el momento en el que para por estar lesionado. Dos. La otra es, la visualización, positiva de lo que yo quiero hacer, de cómo yo me quiero ver en ese partido, yo quiero visualizar qué es lo que yo quiero de manera positiva. Bueno, y por ejemplo, vamos a suponer que la nena sepa los patrones, sacar abierto, jugar al otro lado y se encierra, lo visualiza. ¿Eso lo ayudas? Ya te he dicho, ella entiende la jugada. Sí, podés hacerlo, la visualización la puede trabajar como para generar más automatismo. El cerebro cuando vos visualizás correctamente, es como engañar a tu cerebro. La visualización, el cerebro no registra si está pasando de verdad o no, pero tu cerebro pasa. Entonces, trabajar movimientos técnicos, trabajar momentos felices, tal cual. O sea, cuando vos, yo tengo un ejercicio donde les digo, vamos a visualizar nuestro lugar seguro. En el momento en el que de repente están sumamente estresados, tratan de visualizar, ahora en cuarentena se ha trabajado mucho eso, con los chicos, porque están muy ansiosos, trabajar la visualización de un lugar seguro, cada uno elige un lugar, y cada vez que siente esa ansiedad, me voy a visualizar, porque eso hace que fisiológicamente tu cuerpo cambie, entonces estás más adecuado para realizar una actividad con biomecánica, digamos, donde vos necesitás trabajar, realizar movimientos donde no es que te da igual para dónde mando la pelota. Lógico. Porque la música, nos preguntaron, yo estoy transmitiendo lo que dice la gente, porque me encanta sentir que, viste, porque a veces hay entrevistas que los entrevistadores nos ignoran a los que miramos totalmente. No es mi estilo. No, me gusta. Perdón si alguna no la contesto, pero bueno, me guiamos. Yo estoy teniendo la mejor onda, tampoco puedo yo, no te preocupes. No, si alguna tiene dudas, sin problema me escriben y yo contesto con gusto. Sí, la música. A ver, como todo en esto, sobre todo, a ver, en la parte mental quiero que entiendan algo los entrenadores. No pongan nada como obligado, porque cada jugador le va a gustar algo distinto. No todos escuchan música, no todos visualizan de la misma manera o las mismas situaciones, no todos hacen lo mismo. Ahora, yo te doy todas las herramientas, vos después utilizá la que más te funcione. La música funciona mucho, porque la música te aísla. Entonces, cuando vas a trabajar la concentración, sobre todo, la música, que también de acuerdo al tipo de música, va a generar cambios a nivel neuronal, ¿no? ¿Por qué se utiliza la música con las mujeres embarazadas? Porque ese tipo de música ayuda a generar ciertas conexiones neuronales, es un tema específico, pero sí te ayuda. Yo no te puedo decir qué tipo de música escuchar, porque de repente alguna vez un jugador lo escuchaba antes de entrar al partido con un rock and roll heavy metal, que yo decía, este tipo se está poniendo más histérico de lo que normalmente juega, pero era su manera de activarse. Entonces, hay que ver qué le funciona a cada uno. Pero la música sí es realmente una de las herramientas que se pueden utilizar también para trabajar. Nos quedan, me quedan tres temas, pero apelo a tu capacidad de síntesis. Porque, no, yo también hablo mucho cuando me entrevistan, y a veces no termino de hablar de un tema, me salteo, ese es mi defecto. Pero ahora te quiero tratar de sacar la mayor cantidad de información posible en esta hora. te voy a preguntar, pero te pido sintetizar, si un psicólogo es imperativo que sepa de tenis y va a trabajar con tenistas, después te voy a preguntar la importancia de los rituales, y si los chicos al revés, no los que rompen las raquetas, bueno, esos histéricos, cómo un poquito nos podés ayudar. Entonces, lo primero es si, porque yo he trabajado a veces con psicólogos en el pasado y realmente no tenía ni idea de tenis, y bueno, era muy complicado. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo creo que definitivamente si tenés la opción de trabajar con alguien que además sepa, si no tenés idea del deporte, no. No. Como psicólogos nos vamos a ir metiendo en la, tenemos que aprender, ¿no? O sea, cuando, no sé, a mí hace años, cuando me llamaron por primera vez en un club de golf, dije, ching, golf, ¿qué hago? Me contraté un, un entrenador de golf y le dije, vamos al campo. Yo, yo hice eso. Quiero que me digas, que me enseñes, que veamos todo, fui conociendo, ya después, claro, vas conociendo situaciones, necesidades, cosas específicas de cada deporte, por supuesto. Si vos no tenés idea del deporte, realmente, olvidate. Número uno. ¿Cómo vas a aconsejar a un chico, que una persona que no entiende cómo se siente en un 15-30, en un set point? O sea, ¿qué le puede decir? No, el trabajo va a ser deficiente, de repente lo va a ayudar en otros aspectos, por ahí, personales, ¿sí? Pero, pero no a competir, porque vos no tenés el conocimiento de lo que se requiere en ese deporte, y qué necesidades hay en ese deporte, demandas psicológicas, de cada uno son distintas. Ya me lo contestaste, genial. Te voy a aclarar algo ahí, porque vos decís, bueno, tiene que saber de tenis, sí, pero hay otra, tiene que ser del deporte. Perfecto. Idealmente. Genial. Vamos a los rituales. ¿Qué son, definimos, porque nos quedan 12, 10 minutitos, ¿qué son los rituales y qué importancia tienen? En el tenis, estamos hablando de tenis. Los rituales son, digamos, las conductas que tenemos casi automatizadas, ¿no? Conductas automatizadas. Perfecto. Sí. Los rituales son esas cosas que hacemos sin pensar, ¿no? Que hay que diferenciarla de los tics, ¿no? Que a veces se confunde. Un ritual es una conducta que yo hago automática, sin pensar. Por eso hay que entrenarla. Para volverla automática y generarla y hacerla un hábito, tenemos que entrenarla, tenemos que entrenarla, la tenemos que practicar y tenemos que buscar cuáles son esos rituales que a nosotros nos ayudan en ese momento. ¿Y para qué te ayuda? Entonces, rituales, perdón, ¿para qué te ayuda? Muchísimo para la concentración. El manejo, a ver, en el partido de tenis, cuando vos tenés rituales, vas manejando emocionalmente mucho mejor el partido, con menos altibajos, porque yo les hago un gráfico, ¿no? A veces donde vos no podés jugar linealmente un partido de tenis, porque además es sumamente frustrante, porque tenés un rival enfrente, que influye en tu resultado, en tu juego. Sí, ahí estoy poniendo, Nadal es, sí, hace sus cosas, pero en realidad... ¿No es obsesivo él? No, una vez le tiraron la botellita, porque hubo alguien que pasó y le tiró la botella a propósito... ¿Y perdió? ¿Perdió ese día o no? No, no, él se reía en eso, se reía y dijo, no me va a desconcentrar que me tire la botella. Claro, pero ya no es obsesión tanto las cosas, las cosas que se arregla el pelo... No, hay cosas que se vuelven tics también, sí, pero eso no tiene que ver con rituales, no, eso no tiene que ver con... Su ritual es, hay cosas que ya se vuelven a veces como, ¿no? El estar... Eso ya es un tics, es algo que vos no controlás y nunca decidiste hacerlo. O sea, él tiene tics más que... Pará, perdóname, Rafa más que rituales tiene tics y rituales. Sí, el tema de la gorrita, esas cosas no son rituales como tal. El calzón. Yo me pongo nervioso antes de que saque Rafa, sí. Bueno, por eso le pone muchas veces el warning por el tiempo, porque se lleva ahí. Yo lo hubiera echado a la cancha, a mí me hubieran incendiado los hinchas. No, pero a ver, el ritual te ayuda mucho a mantenerte mucho más, manejar mejor los tiempos del partido. No tener picos, donde juego increíble y de repente pierdo tres bolas y me caigo ocho metros bajo tierra y me cuesta mucho salir. Entonces, el tema de ir teniendo rituales te sirve al momento de cerrar un partido, la ansiedad sube mucho. Entonces, si yo manejo mis rituales, ¿no? Automáticos, que voy a mi toalla, respiro, me recupero físicamente, mentalmente, pienso si hubo un error que pasó rápido y pienso ya cómo voy a jugar mi siguiente punto y llego a mi lugar de servicio. Perdón, Magalhães, o sea, tienen que tener, le tenemos que enseñar a los chicos rituales sí o sí. Sí. Perfecto. Los rituales los tenés que enseñar porque si no te llegan súper desordenados en un momento en el que ya es una edad mucho más difícil de cambiar hábitos. Te pregunto rápido, pero sé breve en esto, te lo pido y siempre te pido disculpas, no te estoy apurando así, sino porque se va el tiempo y la típica está espectacular. Yo trato de apurarme. No, yo sé, ¿desde qué edad desde qué edad deberíamos enseñar rituales los coaches? Desde chiquitos, pero de distinta manera. A ver, los rituales los podés tener desde ya, desde chiquitos, cuando vos los tenés. Trajeron su agüita, trajeron su toalla, trajeron, a ver, un tip para los entrenadores. No los dejen jugar entrenando cuando están entrenando, ¿no? Que los pones a hacer o un drill o puntos, ¿Cómo? Pero no entiendo, ¿cómo tu jugar? Enojados. Los cortás. Enojados. ¿Pero cuando están compitiendo? No, 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 cuando están entrenando. Muchas veces el jugador se te frustra porque hay algo que en el entrenamiento no le sale. ¿Y qué haces? Y ahí está. Todo el entrenamiento enojado. Cortalo. Te pongo un caso, yo le estoy tirando canasto y el tipo erra tres derechas y... ¿Qué hago ahí? A ver, si grita lo que sea y después sigue bien, está perfecto, está perfecto. Lo que no tenés que permitirle es que siga entrenando con el enojo. al que sigue llorando todo el día. Ah, no, bueno, cortalo. ¿Sabes qué? Una, por eso el tema de ir ya acostumbrándose a traer la toalla, ¿no? Porque la toalla es la excusa, si hace calor, bueno, ¿qué dice el sudor? No, pero está bien, pero pará, sé precisa. Cortalo, no lo dejes. Pero cortar que lo saco de la cancha. Lo saco, digo. No lo saques de la cancha en un principio. Podés tener, primero, vas por pasos, por pasos, escalonado. A ver, respira, contasta tres, hagamos la respiración de la respiración. Ayúdame, enseñame, pará, vos me estás enseñando, ¿me acerco a ella o a él o desde el lado de la red se lo digo? ¿Qué es conveniente? Que vaya caminando cada vez. No, frenalo. Te frenás. No, no, pero yo digo. Sí, para que, a ver, no lo, sí, no lo tiene que percibir como un castigo, ¿eh? No, no, pero quizás no me sé si bien. Vas hacia la red, te acercás. Ok, ok. Vas hacia la red, lo frenás, ¿no? Porque si le estás gritando al otro lado, ve, ¿qué haces? Vas hacia la red, te mostrás permeable, constructivo, ¿no? A ver, no te voy a castigar, quiero, esto, vamos a hacer, esto si seguís enojado no te sirve, porque no vas, con enojo no aprendemos, ¿ok? Porque estamos bloqueados. Te dicen, pero pará, no, pero no me sale nada, ¿qué le decís? Él te sigue diciendo, o ella. Está bien, para eso estamos acá, si te saliera todo, ¿para qué estamos entrenando? Nos vamos ya a recoger los trofeos de Roland Garros, obvio que no te va a salir, pero nada, entonces ahí le podés hacer una corrección, a ver, no te sale nada, acabas de tirar tres derechas increíbles, nada, ya es una palabra, sacala del vocabulario del jugador, todo, nada, siempre, nunca, son, nos generan pensamientos absolutos que además son irreales, ¿ok? no hay cosas absolutas, todo, nada, nunca, siempre, eso es una forma de pensar, es un tipo de pensamiento que te genera creencias absolutamente disfuncionales, ¿ok? Entonces, cuando un jugador te dice que no me sale nada, que nunca esto, nunca lo otro, a ver, como nada, todo lo que acabas de hacer, o tal, y tal, y tal, te salió increíble, no me digas nada, y él te sigue diciendo, sí, pero ¿cómo? Ayudame, dice, ayúdame, ayúdame, perfecto, yo te ayudo, yo te doy las herramientas, vos decidís si las haces o si no las haces, yo no puedo entrenar por vos, no puedo hacer las cosas por vos, ¿qué vas a hacer? Vas a respirar, contasta tres, respirate, calmate, vamos, anda tú, vas muy rápido, la respiración del 4-4-4, sí, para relajar, sí, ¿cuántas veces le digo que la haga? Porque ahí está frustrado, respirá dos veces, ok, está bien, y mientras respiro dos veces profundo, cuento hasta tres, un, dos, tres, ok, antes de reaccionar, ¿no? de forma impulsiva, busco ese control, ¿no? Entonces, eso, si vos lo haces en un entrenamiento, después lo podés llevar al partido, porque en el punto en el que se enoje o deje un smash en la red, ya va a tener incorporada esa técnica. Claro, no, perdón, perdón, y le va a pasar lo mismo y va a reaccionar así. Ah, claro, si vos lo dejás, si vos, ahí está, Gaudio, si vos lo dejás entrenar enojado, frustrado, va a tener un entrenamiento deficiente, porque bajo una condición emocional negativa, no aprendemos, no aprendemos, para aprender, y el entrenamiento para eso es, para entrenar, mejorar, aprender, cometer errores, y seguir cometiendo errores, porque el error forma parte del proceso de aprendizaje. Correcto. Ahora, nos quedan, perdón, cuatro minutitos y quiero cerrar bien, con prolijidad. Lo último, para ahora que me nos aportes. ¿Qué pensás? Pero tenés que ser muy precisa y rapidita, sorry. En un minuto y medio, el tema de los castigos, que yo lo utilizaba en la vieja escuela de Tandil, hablábamos con infantiles, eso, 20 saltos al pecho, porque fallas, tres vueltas alrededor de la cancha, sentate en el banco, dale, rapidito, ¿eso es bueno o es malo? No, si vas a castigar a través del, no, a ver, depende, el sistema de castigo o refuerzo, tiene que ser, el castigo es cuando vos querés evitar una conducta que está haciendo, una conducta negativa, que vos querés sacar, castigas. Cuando vos querés reforzar una conducta para que la vuelva a hacer, subirse a la red, ¿no? Por ejemplo, la decisión de subirse a la red, le generás refuerzos, ¿no? Esto es un tema más complejo, pero para hacerlo cortito, si vos querés que esa conducta se extinga, que no haga más cierta cosa, ahí tienes que usar un castigo. Si vos querés que una conducta se repita y fomentarla, como, ah, me gustó eso, quiero que hagas eso, ahí, tiene que haber un refuerzo. Entonces, los castigos a través de, la parte física, no, porque, estás castigando a través de un área que necesitan, que es igual de importante que la técnica y la mental, la parte física del jugador, que le guste, que haga y que no la vea como un castigo. Sí, te detengo, no hacerle ver que correr es un castigo. Claro, o sea, no, porque al final tenemos que correr, si no, a ver, estás castigando con, con una cosa, es como si el preparador físico, no hiciera algo y le dijera, ah, y ahora me vas a ir a hacer 20 derechas, es lo mismo. Qué bueno lo que dijiste, espectacular. Y, y lo último que te pregunto, y me despido y te agradezco, y gracias a todos. Después pueden ver esta charla, porque queda ya grabada, ya descubrí cómo ponerla, y que me, que me, que me, que me estoy aprendiendo. Vamos. Las críticas, viste, típicas, te lo presento rápido, el profe grita, garantea, move los pies, que no te mueves, Daniel, estás llevando la raqueta atrás tarde, estás pegando mal. Rapito, eso es horrible, ¿verdad? Gritar así, los ponés. Sí, primero, mirá, primero tenés que ver el estilo, dos segundos, tenés que ver cómo reacciona esa persona frente a ese estilo de entrenamiento, número uno. Y número dos, tratar de evitar, cuando tienen grupos, de exponerlos frente a los demás, porque además hablas de un deporte individual, y eso les quita, lejos de corregir algo, le vas a quitar confianza, motivación, y confianza incluso en el entrenador. ¿No los avergonzás? ¿No los avergonzás delante de todos al hablar así? Claro. O sea, es malo eso, eso lo hacen muchos entrenadores, millones, lamentablemente. Bueno, yo, eso no se debería hacer. No lo hago, y digo siempre que no hay que hacer, y ahora me quedo más tranquilo. Gracias, Gala, por tu onda, todo lo que aportaste, y la verdad que quedaron un montón de cosas, pero bueno, traté, quise ir a, si viste, para poder avanzar en varios temas, y no estancarnos en uno. Espero que hayas disfrutado vos también. Mucho, mucho, claro que sí, sí, espero haber aportado. Sí, gracias, sí, te da toda una onda. Alguien escribió, menos mal que quedó grabada, porque quiere decir que la quiere volver a escuchar. Bueno, Galán. Bueno, perdón si quedó algo sin responder, me pueden escribir. No, no, y seguimos hablando, te deseo lo mejor, cuídate, y ya estamos. Gracias. Chau, chau. Chau a todos. Gracias. Y mañana, mañana tenemos a Mariano Hood, y a Claudio Sosa. Así que bueno, ahí también le voy a preguntar otras cosas. Un saludo a Claudio. Gracias, chau, chau. Gracias. Gracias a todos. Un bonito día. Bye, bye.